un hermoso día gracias a dios porque hoy el sol está brillando para todos nosotros hoy vas a tener pensamientos de bien y no de mal recuerda que aunque hayan nubes negras ahí detrás está el sol el sol de dios que nos acompaña y nos ilumina mira este paisaje tan precioso donde estamos tenemos tanto porque agradecer y yo quiero invitarte para que tengas una mente saludable porque muchas veces nos preocupamos por tener un cuerpo bien lindo por no comer ciertas cosas por guardar nuestra línea todo por fuera pero y por dentro por dentro también tenemos que preocuparnos de nuestra alimentación mental de lo que comemos de lo que nos hace daño de lo que no nos hace daño y cuidarnos mateo 4 4 dijo jesús escrito está no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios y la palabra de dios es la que nos alimenta en nuestro espíritu la que nos ayuda a proseguir cada día y la palabra de dios de verdad es lo mejor que nos puede pasar usted se puede alimentar diariamente con una porción porque la palabra trae vida a todo lo que nosotros leemos en ella entonces si te sientes enfermo la palabra te dice está sano y podemos declararlo si tienes una necesidad económica y dices pero como salgo de esta olla entonces el señor te dice yo te hice próspero y no te va a faltar nada entonces empiezas a tener la mente de jesucristo para poder caminar con seguridad en los pensamientos de dios alimentemos más nuestro espíritu que nuestro cuerpo porque precisamente las enfermedades nacen de aquí lo que nosotros pensemos así será si tú empiezas a poner a pensar que tu vecino se murió de cáncer y que a ti también te va a dar cáncer pues seguro te va a dar cáncer pero tienes que pensar diferente no es que yo no soy el vecino es que yo soy diferente y estoy sano te bendigo ahí donde estás y proclamo la gloria de dios la presencia del unigénito hijo de dios sobre tu mente para que tengas pensamientos de bien pensamientos de paz pensamientos de salud que el espíritu de dios sople su aliento donde quiera que estés y que traiga hoy el renuevo de su presencia así como el sol está brillando brille sobre tu casa sobre tu empresa sobre tus hijos que es una persona próspera que dios te puso por cabeza y no por cola y que te ha provisto de muchas bendiciones a ti y a tu familia te damos un abrazo grande aquí desde bogotá colombia declarando que la gloria del señor será mayor que la primera te abrazo y te bendigo sonríe